Buen día gente, soy Bolívar Garcete, profesor de la Cátedra de Entomología de la FASEN en la UNA y hoy, hablando de la sistemática del filum artrópoda en sus grupos basales, vamos a tratar el subfilum quelicerata. Entonces ahora vamos a tratar la clasificación y las características generales de cada grupo que forma parte de quelicerata. La clasificación del artrópodo no es todavía 100% fija, hay muchas cosas que se siguen discutiendo y en algunos sistemas de clasificación tenemos que al final trilobitomorfa es un pequeño grupo dentro de otro conocido como aracnomorfa lo que hace que en cierta forma los trilobites estén más cercanamente emparentados con los quelicerados que con otros artrópodos que conocemos como mandibulados. Y dentro de este grupo aracnomorfa también había algunos otros grupos de artrópodos que también se extinguieron como los megaqueira que no vamos a tratar a profundidad acá, de hecho hay un montonazo de grupos extintos, de ubicación complicada y que los vemos por acá dispersos en partes de este cladograma. Para los fines de nuestra clase vamos a tratar brevemente algunos grupos, principalmente grupos vivos. Los euripteridas son un grupo extinto del paleozoico que en algún momento fue tratado dentro de una clase merostomata junto con los sifosuras, los cangrejos herraduras, pero que según algunos estudios más recientes estarían los euripteridas más cerca de los arácnidos actuales que de los sifosuras que formarían un grupo hermano a todo este conjunto. Los euripteridas eran animales marinos, se considera que eran predadores, tenían unos quelíceros bastante prominentes que se supone que los usaban para cazar presas y tal vez una de las cosas más notables era el tamaño que podían alcanzar a tener. No vamos a tratar más que esto a los euripteridas, si vamos a hablar un poquito de los sifosuras. Tanto Pignogonida como Sifosura son grupos marinos. Casi todos los Sifosura descritos alguna vez son fósiles. Tenemos fósiles desde el Devónico y el Carbonífero hasta el Mesozoico. Actualmente es un pequeño grupo, son tres géneros y cuatro especies nada más que tienen una distribución muy restringida. La especie que es más conocida que es Limulus polifemos está en el este de Norteamérica y las otras especies están en el extremo oriente, en Asia. Acá tenemos un fósil del género Limulus, del Jurásico, y un ejemplar viviente de Cassinoscorpius rotundicauda de Asia. Y como pueden ver, el plano básico es el mismo. Esto sería un animal vivo en un estanque. La otra foto es una agrupación de Limulus polifemos que se suelen juntar periódicamente en las costas de Norteamérica para desovar. Es la especie más conocida dentro del grupo. Esto sería una vista generalizada. La de la derecha sería una vista dorsal. La de la izquierda, una vista ventral para ir distinguiendo algunas estructuras. En la vista dorsal tenemos un cuerpo que está dividido en trece. Por un lado, un cascarón que sería el equivalente al prosoma para los arácnidos. En este prosoma, una de las estructuras más notables son los ojos, que están por el lado dorsal. Y se trata de ojos compuestos. Esto es bastante único dentro de los quelicerados vivientes. Sí, otros grupos de quelicerados fósiles tenían ojos compuestos. O sea que el plano básico de Artrópoda es de ojos compuestos. Y entre los quelicerados vivientes solamente los vemos en Sifosura. El resto de los quelicerados tienen ojos simples. Otra cosa que podemos ver es el abdomen. Sería el opistosoma. Que por la parte dorsal también está fusionado. Ambos sectores que yo mencioné son tagmas que están formados por fusión total. Y el tercer sector del cuerpo es el Telson. Es el nombre que recibe el último segmento del cuerpo. En vista ventral vamos a ver que no hay diferenciación clara entre los apéndices cefálicos y los apéndices torácicos. Tal vez el único apéndice que se diferencia un poco mejor son los queliceros. Que son estructuras relativamente cortas y que son los primeros apéndices que aparecen frente a la cavidad bucal. La cavidad bucal está acá en el medio, perdida y entre medio del conjunto de patas. Y tanto los queliceros como prácticamente todo el resto de las patas poseen quelas. Quelas significa pinzas, viene de gelas en griego. En el caso de las hembras todos los siguientes apéndices, excepto el último, son portadores de quelas. Tenemos queliceros, el primer supuesto primer paro de patas que en realidad son los pedipalpos. Tres pares de patas queladas y lo que le llaman la pata empujadora. Que es una pata que está modificada donde los primeros segmentos tienen unas proyecciones laminares. También en el último par de patas se ve una estructura que se conoce como flavelo y que podría ser un exopodio. Ya en el caso de los machos, el pedipalpo no tiene las pinzas bien formadas. Te falta la uña fija, te falta la uña móvil y tiene lo que le llaman forma de guante de boxeador. Y no tienen modificadas las patas posteriores así como las tienen las hembras. Ya tratándose del abdomen tenemos una serie de láminas. Y el primero es conocido como opérculo sexual porque cubre los órganos reproductores. Y en su conjunto todas estas láminas están protegiendo y ayudan con su movimiento a producir una circulación de agua que ayuda a la respiración. Debajo de esto se encuentra una serie de apéndices branquiales. La clase pycnogónida son unos animales marinos muy peculiares. Tienen un cuerpo súper estrecho, no tienen mucho espacio y con una estructura general bastante peculiar. Es un grupo mucho más diverso. Estamos hablando de unas 1.350 especies casi. Si bien tienen un plano básico general bastante similar entre todos, sí son variados en pequeños detalles, en colores y en su biología. Hay especies que son predadoras, hay especies que son detritívoras, hay especies que se alimentan de algas, algunos son bastante llamativos y son pequeños. Generalmente desde 1 a 10 milímetros nada más, algunos pocos superarán eso. Pasamos entonces a ver un poco de la morfología y anatomía. Son animales que tienen un aspecto bastante resumido. El cuerpo es súper estrecho, súper pequeño en relación a lo que son las patas. Y una particularidad que hay en relación a los arácnidos es que si bien los arácnidos tienen, por ejemplo, cuatro pares de patas, en el caso de los pycnogónidos ellos tienen cinco pares de patas. Aparte de las patas caminadoras que serían de la segunda a la quinta, hay un primer par de patas que se conoce como pata ovígera. Esas patas ovígeras, en el caso de los machos, funcionan como limpiadores. En el caso de las hembras, sirve para acarrear las masas de huevos. En la región oral poseen una probócide, que es una estructura flexible tubular que utilizan para alimentarse, que está rodeada por los quelíceros. Estos quelíceros son quelados. Y unos palpos relativamente reducidos serían el equivalente a los pedipalpos de los arácnidos. Y posterior a eso, tenemos un tubérculo con cuatro ojos. El tronco es generalmente una cosa súper reducida. Y de ese tronco parten directamente todos los cinco pares de patas. Acá podemos ver los dos quelíceros, la probosis, acá tenemos un pedipalpo. El primer par de patas, que son las patas ovígeras, que están sosteniendo en este caso ya tal vez alguna masa de huevos. Y después toda la serie de patas. Acá tenemos una estructura general interna. Tenemos la probosis, que tiene una cámara especial, seguida por una serie de pelos que sirven para filtrar. Tenemos acá el quelíforo, o sea, quelícero. El tubérculo con los ojos. Todo esto inervado por un sistema nervioso que es bastante breve, por supuesto. Y el sistema digestivo en el medio. Algo muy particular de los pignogónidos es que ellos tienen tan estrecho el cuerpo que las gónadas terminan residiendo dentro de las patas. Los arácnidos son el grupo predominante de quelícerados. Es el único grupo de quelícerados terrestres actualmente. Existen formas secundariamente acuáticas. Y son una serie de órdenes que voy a estar hablando un poquito de uno y de otro. Porque al hablar de morfología general, también vamos a ver cómo esta morfología general se ve más o menos modificada de acuerdo al grupo taxonómico. Para hacer una vista general de la morfología de un arácnido, tomo como ejemplo un escorpión que podemos usarlo como una base general para aplicar al resto de los arácnidos. Tenemos en primer lugar un prosoma o cefalotórax. En este prosoma tenemos algunas estructuras que son netamente cefálicas y algunas estructuras que son netamente torácicas. En cuanto a origen embrionario, en cuanto a inervación, cuál ganglio le corresponde, a qué parte. Y el primer par de estructuras que podemos notar son los quelíceros. Son estructuras de origen apendicular. Y teniendo varios segmentos, cuatro segmentos, tres, incluso hasta dos, la zona masticatoria está siempre formada por estructuras apicales. de este apéndice. Y generalmente forman una pinza entre el penúltimo y el último segmento del quelícero. Pero en algunos casos el dígito fijo, que pertenece al penúltimo segmento, es muy corto o no existe. Y entonces lo que tenemos es simplemente un dígito móvil o uña, que es lo que vemos en el caso de las arañas. Esta variación en la cantidad de segmentos de un quelícero parece que viene dada por una pérdida o fusión de los segmentos proximales, o sea, de los segmentos basales. En este caso vemos el quelícero de un esquizómido, que tiene un segmento proximal, un segmento secundario, y un segmento móvil, una uña móvil. Y por pérdida del segmento proximal, tenemos la situación que vemos en las arañas. Tenemos solamente el segmento secundario y la uña móvil. Una forma de quelícero así bien clásico es lo que vemos en los escorpiones. Tenemos acá un par de pincitas. Tenemos el segmento secundario con su uña fija y la uña móvil, que es el segmento último del quelícero. Eso en el caso de escorpiones, tenemos quelíceros que son relativamente pequeños, pero tenemos algunos otros casos, como en este, que se trata de un solífuga, en donde los quelíceros son realmente prominentes. Y hay una pérdida del segmento o segmentos basales y solamente está el segmento secundario con una uña fija y la uña móvil. Tenemos un quelícero y acá atrás el otro quelícero, formando esa cosa que parece una mandíbula de perro. Y el caso de las arañas. Acá lo que ustedes ven son los dos quelíceros, o sea, acá tenemos uno y acá tenemos el otro, representados por su segmento secundario cada uno, con su uña móvil. Y no hay una uña fija en el segmento secundario. Esto sucede en arañas y sucede en esquizomía, sucede en opiliones también incluso. En el caso de ácaros hay una diversidad tremenda en las estructuras tanto de quelíceros como de pedipalpos. Y eso nos lleva justamente a qué son los pedipalpos. Los pedipalpos son el segundo par de apéndices cefálicos. En el caso de los escorpiones, estos pedipalpos son quelados. Pero esto va a variar dependiendo del grupo. Por ejemplo, en este caso, que es de una garrapata, tenemos formando unos palpos simples y los quelíceros están ahí en el medio formando ganchos que sirven para agarrarse en combinación con el hipostoma, que es una región de la cabeza, que es lo que hace que la garrapata se prenda al hospedero. En arañas, los pedipalpos son relativamente simples, no tienen pinzas, pero tienen una particularidad en el caso de los machos, porque llevan sus estructuras reproductivas justamente en los pedipalpos. Tenemos también el caso de los amblípidas, en donde los pedipalpos, si bien son relativamente simples, porque no son quelados, sí están armados de una serie de púas y sirven tanto para capturar presas como para defender territorios de sus congéneres. Casi todos los arácnidos llevan ojos. Generalmente son ojos simples. Y una cosa peculiar es que estos ojos tienen diferentes distribuciones dentro del prosoma. En el caso de escorpiones, generalmente vamos a tener un par de homatidios en la parte alta de la cabeza y otra serie a los costaditos cerca de los quelíceros. En el caso de arañas, hay toda una variedad de distribuciones de ojos, como en este ejemplo, en este otro, en este otro. Y esto ha llevado a que los expertos en arañas utilicen estas distribuciones de los ojos para definir diferentes familias de arañas. Ahora, en cuanto a distribución corporal, a veces los ojos pueden estar en ubicaciones que uno no se espera. Por ejemplo, en garrapatas se encuentran totalmente alejados a los costados del prosoma. Si bien muchos de los arácnidos tienen ojos, también hay grupos que han perdido los ojos. Quitando aparte que en cualquiera de los grupos que de por sí siempre llevan ojos, existen especies que viven en cavernas, que viven bajo tierra, o que viven en la hojarasca, y que no tienen ojos por una adaptación secundaria, existen algunos grupos que esencialmente no llevan ojos. Y entre esos contamos los palpigradi, los schizomida y los risinule. El prosoma lleva también consigo los apéndices torácicos, las patas propiamente dichas, y poseen una estructura base como la que mostramos acá. Poseen un segmento basal, que es la coxa, seguido por un trocánter, seguido de un fémur, un segmento conocido como patela, y que es un segmento que no existe en insectos, por ejemplo. Tenemos la tibia, y luego el tarso, que está dividido en un metatarso, o tarso basal, y un tarso propiamente dicho, que generalmente es un articulado. En el ejemplar tenemos la coxa, que en realidad la mayor parte está por debajo del cuerpo, el trocánter, el fémur, la patela, la tibia, el metatarso, y el tarso. Y el tarso lleva unas uñas pretarsales al final. El último tagma del cuerpo es el opistosoma, o abdomen. Este abdomen puede ser simple, que es el caso que se da en arañas, que se da en ácaros, en amblípigos, en risinulei, en solífuga, en pseudoscorpiones, y en opiliones. No poseen una cola, no poseen una parte secundaria, que es lo que vamos a ver en otros órdenes. En esos otros órdenes, tenemos el abdomen o pistosoma dividido en dos sectores. Un mesosoma, que es, digamos que el grueso del abdomen, abdomen propiamente dicho, con todos sus órganos vitales. Y un metasoma, o cola, que va a ser más o menos desarrollado, y de diferente forma, dependiendo del orden. Entre los órdenes donde vamos a ver que existe una diferenciación entre meso y metasoma, dentro del opistosoma, tenemos, por supuesto, los escorpiones, tenemos mesosoma y el metasoma, los telefónida, tenemos un mesosoma bastante importante, y después un metasoma en forma de látigo. Tenemos los schizomida, que en su caso tenemos un mesosoma, más o menos bien desarrollado, y un metasoma bien reducido. Tenemos también los palpigradi, que tienen un metasoma formado por un montón de segmentitos, formando una colita tipo una varilla. Y como último recalque, tenemos que hablar que muchos de los arácnidos poseen glándulas venenosas, y poseen estructuras que permiten inyectar este veneno, y que puede estar ubicada en los quelíceros, que es el caso de las arañas, y la uña móvil actúa como un inyector. Tenemos también glándulas venenosas en los pedipalpos, y este es el caso de los pseudoscorpiones. Y la tercera ubicación puede ser en el telson, o sea, en el último segmento del cuerpo, y obviamente estamos hablando de los escorpiones. Y eso es todo por hoy, muchísimas gracias por la atención, y nos vemos en la siguiente clase.